Descubrí el secreto más grande de mi amigo Hoy noté que Panda no se quita su cabeza La usa cuando va al baño ¡Ey! ¡Vete de aquí! También cuando está cocinando Ah, hola. ¿Tienes hambre? No. Ok Incluso cuando juega a Nintendo Pero aquí hay algo raro. Descubriré qué es lo que oculta. Intenté quitarle la cabeza, pero se me escapó Decidí seguirlo hasta su habitación y lo encontré durmiendo Levanté la cabeza con cuidado y no podía creer lo que veía Esto tienen que saberlo todos. Les mandaré esta foto por WhatsApp. Haz click aquí para que tengas mi número